Muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que siempre es un placer estar aquí en mi ciudad, en Salamanca, y sobre todo en un acontecimiento como el que aquí nos convoca, que son 25 años nada más y nada menos de aniversario de Aqualia. Y sobre todo ver a tanta gente con tanto ánimo, con tantas ganas, después de 25 años. Por tanto, Santiago, un saludo muy cariñoso, también a Juan Carlos, a todo el equipo, a toda la familia de Aqualia que habéis estado trabajando durante tanto tiempo para las personas de Salamanca. Por supuesto, a quien ejerce de anfitrión, que es el alcalde de la ciudad, a Carlos, y en su nombre a toda la corporación municipal y a tantos alcaldes, concejales y responsables públicos que también tienen relación con Aqualia. A todos los miembros del Servicio Municipal de Aguas que también desarrollan una labor muy importante, como ya se ha dicho y yo insistiré en ellos. Bueno, creo que 25 años es motivo para felicitar a Aqualia. Ha explicado Santiago que se venía trabajando desde la empresa mucho tiempo antes, pero son 25 años de Aqualia como tal, gestionando el ciclo del agua completo de la ciudad de Salamanca. Y es muy importante que se hayan garantizado el suministro de agua potable para la ciudad de Salamanca, tanto en cantidad como en calidad, y luego algo no menos importante, que es la depuración en condiciones de idoneidad de volver el agua en condiciones de poder reutilizarse al río Tormes. La verdad es que hablar hoy de agua suena un poco… no sé, tendréis que hacer los 25 años probablemente todos los días, porque necesitamos mucho agua, pero es verdad que hoy más que nunca, tú lo decías, van a venir otras temporadas de sequías, el agua es una necesidad vital, está presente en nuestra vida cotidiana, sin agua no solo no podemos beber, sino que no puede crecer el sector industrial, no puede crecer la población, no se puede desarrollar el tema de los regadíos, es, por tanto, una garantía de futuro tanto para las personas como para el planeta. Y por eso, desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno de nuestra comunidad, intentamos apostar precisamente por la gestión adecuada y eficaz del agua. Yo creo que es importante destacar algo que aquí se manifiesta, la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y Aqualia durante estos 25 años, que hacen un tratamiento cada día más eficiente, cada día más sostenible de este recurso. Bueno, es lo que intentamos hacer nosotros desde el Gobierno de Castilla y León, hacer una gestión integral del ciclo del agua y así vamos a seguir realizando y actuando desde el futuro. Nosotros tenemos dos objetivos. Por un lado, asegurar la disponibilidad de agua en todo el territorio, tanto en calidad como en cantidad. Lo estáis escuchando en las botellas que están colocando el agua. Lo estamos asegurando hasta en un acto como esta naturaleza. Si recordar algunos datos, los abastecimientos mancomunados son muy importantes. En Salamanca me viene a la cabeza Cabeza de Horno, Sierra de Francia. También vamos a apostar por mejorar la mancomunidad de Cuatro Caminos para mejorar la calidad del agua, la cantidad de agua y poder llevarlo a más pueblos. Y, sobre todo, queremos seguir trabajando en una depuración 100% de las aguas que gestionamos en nuestra comunidad autónoma. Queremos en esto ser una región profundamente avanzada. No solo en el abastecimiento de agua, hemos podido comprobar los sufrimientos que hemos tenido este año de tanta sequía, sino, además, apostar por la depuración desde los pequeños ayuntamientos a las grandes inversiones en las capitales de provincia. Son mucho el dinero que hemos recibido de Europa, pero también es mucho el dinero que estamos aportando de los recursos, de los bolsillos, de las personas de Castilla y León, porque entendemos que es muy importante. En todas las provincias y también en la provincia de Salamanca, que viene a ser aproximadamente un 20% de la inversión que hace la Junta de Castilla y León en abastecimientos y en depuración. Yo no me voy a extender más. Creo que hoy es un día de felicitación, de reconocimiento a toda la familia de Acualia, pero de reconocimiento a quienes habéis estado 25 años, incluso más, en Acualia. Son, desde luego, muchos años de esfuerzo, de pensar en la gente de Salamanca. Hemos tenido la oportunidad de ver en el vídeo cómo se han ido dando pasos en la modernización, en la adaptación. Tal vez el que más pasa desapercibido, el gap, pero los datos que ha dado Santiago son espectaculares. Se ha reducido en un 60% el número de averías, de roturas. Y eso permite, desde luego, que no se pierda el agua. Esa apuesta por la sostenibilidad y eficiencia. Hombre, hablo más de esto porque apostamos por esta idea siendo yo alcalde de la ciudad de Salamanca. Invito a todo el mundo a hacer una apuesta por la sostenibilidad y la gestión del agua, como dice el eslogan de Acualia, reflejo de sostenibilidad. Y, por mi parte, nada más. Felicitar también a la ciudad de Salamanca por tener la mejor agua de toda España y del mundo entero. Porque uno cuando da el grifo, ya lo digo como usuario, uno cuando da el grifo puede beber sin ningún tipo de problemas el agua de nuestra ciudad. No todos pueden decir eso, pero lo podemos decir en Castilla y León y especialmente en Salamanca. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Gracias.